de la noche y 37 minutos. Arranca el radar de la política. Bienvenidos. Esta noche vence el plazo para cambiar los nombres de aquellos candidatos que fueron revocados por el Consejo Nacional Electoral. Y hay varios aspirando a que les aprueben el cambio como el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro, que hoy inscribió en la registraduría de Maicau a su hijo, Samuel Santander López Sierra Rosado, con el aval del Movimiento Alternativo Independiente. Sin embargo, el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral, ponente de este caso, nos dijo que este cambio no es posible, teniendo en cuenta que el hombre Malboro se inscribió con firmas presentadas por un grupo significativo de ciudadanos y tendrían que volver a presentar las firmas necesarias para registrar a un nuevo candidato, a uno distinto. Y conocimos que hay varios en las mismas. Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también quiere hacer el cambio para que Jorge Agudelo sea el candidato a la alcaldía de Santa Marta por fuerza ciudadana. Pero nos dicen desde el CNE que en este caso un recurso sin resolver lo impediría. Aunque inicialmente el plazo para estos cambios terminaba hoy a las seis de la tarde, esta sala plena y la registraduría ordenaron a los delegados departamentales que atiendan a todos los que estén en el lugar al momento del cierre de puertas. Veremos qué pasa hasta aquí el radar de la política.